Bienvenidos a mi primer episodio de Un Podcast de Cabello. El día de hoy les quería hablar sobre los 9 mejores consejos de cabello que en este momento les puedo dar y probablemente vaya a ser una actualización de este video para un futuro. Por ahora creo que son como el conjunto de los 9 mejores consejos que he dado en diferentes videos, en plataformas de Facebook o YouTube, etc. Creo que los podemos condensar en esta ocasión en 9 consejos que son básicamente aplicables para muchas personas con diferentes largos, que estén teñidos o no teñidos o que tengan tinturación o no en el cabello, que sean hombres, que sean mujeres, que tengan cabello corto, que tengan cabello largo. Son como 9 consejos muy muy importantes que creo que sería muy buena idea que usted maneje y si puede volver a escuchar este video unas 3 o 4 veces porque creo que son muchos de los fundamentos para muchos de los videos que vamos a estar y muchos capítulos de un podcast de cabello. Creo que estos consejos son como el fundamento de muchas cosas y vamos a ir desarrollando varios temas. Bueno, el primer punto que les quiero presentar acá es el primer, uno de los 9 mejores consejos de cabello es No uses Head & Schaunders. No uses Head & Schaunders. Y bueno, la marca no me está pagando ni para mal ni para bien ni ninguna otra marca, ¿verdad? Pero, bueno, este punto lo he titulado así, este primer punto, ya que de alguna u otra manera eso también se podrá traducir a cualquier otro shampoo que uno note estos siguientes puntos, ¿verdad? Por ejemplo, como pasa con Head & Schaunders, que así como cualquier otro shampoo que pueda tener una alta cantidad de agentes detergentes como es el laburo del sulfato de amonio y ya les estaré explicando un poquito más de eso o también algún otro detergente que sea muy, muy abrasivo tanto como para el cuero cabelludo como para el cabello, ¿verdad? Entonces, a veces estos shampoos o muchas veces, y las personas no lo saben, al contener ya sea sulfatos o cloruro de sodio, que son dos cosas diferentes. Esto también ya lo he dicho en otros videos, pero siempre me gusta como exponerlo o me gusta como hablarlo, etcétera, etcétera. Me gusta explicarlo bastante. Pero en este momento, para que no se nos haga muy largo el video, básicamente vamos a evitar estas señales en los shampoos, ¿verdad? Que no tenga laburo del sulfato de amonio, que tampoco contengan los ingredientes cloruro de sodio. También es muy importante verificar si laburo del sulfato de amonio o sodio laburo sulfate está en la etiqueta o sodio chloride, también es muy importante buscarlo en la etiqueta, evitar estos ingredientes. En términos generales, yo como estilista, detecto rápidamente si una persona se lava su cabello constantemente con Heran Saunders o con cualquier shampoo que de verdad esté reciclando el cabello, ya que, por ejemplo, lo noto cuando flancho el cabello y el cabello se friza inmediatamente o, por ejemplo, un shampoo que, tras de que está recicando el couro cabelludo y está dañando el cabello, la persona lo usa muy seguido o lo ha usado por un periodo prolongado de tiempo, ¿verdad? En muchos casos también este shampoo u otros shampoos, de alguna u otra manera, pasa con muchos shampoos en la industria, shampoos de supermercado o shampoos de salones, ¿verdad? Dejan de alguna u otra manera, a veces unos más, otros menos, pero un alto rango de esas marcas de shampoos dejan un residuo en el cabello y hablando específicamente de Heran Saunders, es un residuo muy pesado, del cabello muy opaco y es un poco extraño porque por dentro de las cebras se sienten muy resecas y muy frisado y genera electricidad estática muy rápidamente, es distintivo, ¿no? No sé cómo describirlo en este momento, pero sí, y al mismo tiempo hay un rastro como pesado, como pastoso en el cabello y bueno, por eso muchas razones más. Creo que una también de las principales razones también por las cuales Heran Saunders y en general los shampoos dos en uno se han hecho populares es por esta idea de que shampoo y acondicionador en un solo producto y eso a veces también no funciona tan bien como debería porque los shampoos cuando están supuestamente, entre comillas, entre muchas comillas, combinados, shampoo y acondicionador en un solo producto, realmente estos productos no tienen los ingredientes necesarios para poder acondicionar, poder suavizar, poder hidratar, poder proteger, simplemente no porque se tiene que hacer una aleación química con el espumante. Lo cual también, bueno, me lleva al siguiente consejo que es ampliando un poco más esto, shampoo sin sulfatos y también eso aplica al cloruro de sodio. Los sulfatos en general son agentes detergentes muy abrasivos, se utilizan en garajes, se utilizan para lavar motores y hay varios estudios que indican que podrían tener una alta probabilidad de ser cancerígenos. Entonces, shampoos sin sulfatos mejor evitarlos. Generalmente vienen de segundo en la etiqueta, en los shampoos generalmente viene primero agua o aqua en inglés o water y después viene sodium laurel sulfate o laurel sulfato de amonio. Se los pongo en inglés o se los pronuncio en inglés para que pues podamos notarlo porque muchas etiquetas de nuestros productos vienen generalmente o mayoritariamente en inglés. El tercer consejo de los nueve mejores consejos para tu cabello es se lava con las yemas de los dedos, no con las uñas. Esto pues es un subtítulo pero realmente el punto el siguiente punto se llama sé gentil con tu cuero cabelludo. En muchos casos pues básicamente las personas suelen confundir que tienen un cuero cabelludo muy reseco, tal vez no lo tienen o que tienen un cuero cabelludo súper grasoso y lo lavan de más, lo restregan de más, se pasan muchísimo las uñas. Probablemente muchos de esos problemas de grasa o de resequedad se deban a un desbalance en el pH que esté siendo provocado por el shampoo que esté utilizando o por cualquier otro producto, algún estresor. En muchos casos puede deberse desde una alergia hasta un hombo. Desde un tratamiento químico hasta tal vez un mal diagnóstico o en general alguna alergia particular o individual a algún ingrediente. En esto pues generalmente y evidentemente recomiendo las fórmulas más suaves, también hay una necesidad en el mercado de poder tener fórmulas más cercanas a fórmulas realmente naturales porque pues es mentira que cuando algo se saca de naturaleza y se envasa inmediatamente va a ser o solo porque dicen la etiqueta va a ser totalmente natural. Para hacer algo completamente natural tiene que ser o se podrían tomar muchos principios ya artesanales que es lo que pues en muchos casos muchos clientes es lo que están de alguna u otra manera pidiéndole a la industria. No tantos químicos en sí de dudosas procedencias o de, bueno lo sé, bueno, las formulaciones creo que siempre se pueden mejorar. El siguiente punto es, conoce tu cabello y mira más, más allá. Este punto creo que es muy importante porque al decir yo conoce tu cabello y mirar más, más allá siempre es bueno saber de que si bien es cierto yo tengo un tipo de cabello y si bien es cierto me han dicho ciertas cosas en específicas y yo sé otras cosas, yo no sé lo que yo no sé. Siempre es bueno pedir una segunda opinión, tercera, cuarta y ahora en esta época de la información pues básicamente cualquier cliente pues puede encontrar la información que necesite en un clic en su teléfono básicamente. Evidentemente la palabra de los estilistas es muy importante, la palabra de un experto, de un verdadero experto y eso conlleva muchas cosas evidentemente. Es también lo que muchos clientes están buscando, lo que muchos clientes quieren escuchar. Entonces por eso pues no sé, en general la profesión de estilista tiene que ver con muchos aspectos y muchas cosas que se entrelazan. Es una profesión de bastante, de bastante crecimiento día con día. Y se aprende mucho, hay una retroalimentación, hay muchos clientes que me enseñan mucho y a veces hay clientes que pueden aprender un poquitito de lo que de alguna u otra manera algún otro experto de cabello me ha pasado, porque esto pues realmente es mi pasión. Conoce tu cabello y mira más más allá, para mí es pues es esto, ¿verdad? Es, por ejemplo, si ves que durante cierto ciclo, después de haber habido estrés, después de un examen importante o después de algún, no sé, desbalance hormonal, desbalance nutricional, desbalance químico, ya sea externo, interno, etcétera, etcétera. De alguna u otra manera el cabello es, al ser, ¿verdad? Al ser una extensión de la piel del rostro, es un reflejo y es un indicador muy bueno de lo que está pasando por dentro de nosotros. Y también evidentemente afuera, ¿verdad? El cabello nota inclusive cuando hay humedad ambiental o en muchos casos clientes que me han dicho, Ah, es que yo noto cuando la persona tiene mala vida y me toca el cabello. En esos casos también, ¿verdad? El cabello es, el cabello es un misterio y se sigue estudiando, entonces siempre es bueno extender el conocimiento. El siguiente punto es balancear el estrés en tu cabello. Y estoy hablando de, evidentemente, no lo decolores mucho, no lo decolores tú mismo o tú mismo. Los productos es muy importante usarlo mejor que estar al alcance ya sea del estilista o del propio cliente, ¿verdad? Pero, evidentemente, todo esto es un proceso alquímico, como todo en la vida. Siempre hay que mejorar. Hay que balancear también el estrés. El calor es un tipo de estrés. El agua caliente es un tipo de estrés. El humo del cigarrillo es un tipo de estrés, ya sea para la piel, para el culo cabelludo, para la oxigenación. Para el color del cabello. El frío también es un estrés, ¿verdad? Entonces, bueno, inclusive agarrarlo en colas de caballo, colas muy apretadas, alopecia, protracción, y eso les estaré hablando en otro video sobre la caída del cabello, estén pendientes de ese video. Y, en general, siempre es muy buena idea como balancear el estrés del cabello. Saber de que, bueno, mi cabello tal vez es débil o está en cierta condición o está pasando por este proceso, inclusive este proceso, no sé, médico inclusive, ¿verdad? Entonces, saber que el cabello está, uno, muy conectado con las emociones de muchas mujeres, y, dos, es una expresión de nuestra creatividad, entonces, darle la importancia que se merece. El siguiente punto es, sea un buscador de la información. Y, bueno, como les decía, o como les estaba diciendo en otro punto, básicamente, en esta época podemos tener mucha información en nuestra palma de la mano muy fácilmente. ¿Verdad? Tenemos, pues, el tamaño de la biblioteca de la ejendría, no sé, multiplicada, no sé, X cantidad de veces. Entonces, en esto de verdad que aplica a lo que creo, no sé, eso lo leí en un libro sobre budismo, pero creo que aquí aplica muchísimo sobre, sí, exacto, lo que creo que Buda en algún momento dijo sobre, bueno, no sé cómo decirlo, pero no creas en algo, dice algo así como de que no creas en algo, no importa que no haya dicho, no importa dónde está escrito, solo créelo si coincide con tu sentido común. Entonces, en este punto en particular, aplica muy bien a esto. Este es un buscador de la información, va muy dirigido a ese punto. El siguiente punto es, definitivamente, bueno, uno de los favoritos de muchas clientas, y lo titulé, no todo es para ti. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pongamos el ejemplo del rubio. A ver, el rubio que es tan usado y tan solicitado y tiene sus trucos y su magia y sus técnicas y su nivel de complejidad y etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no es lo mismo un rubio dorado que un rubio platinado. No es lo mismo un rubio mal hecho que un rubio bien hecho. No es lo mismo un rubio que vaya a destacar su piel o un rubio que vaya a hacer que su piel se le vean todas las imperfecciones. Y, bueno, eso aplicaría para muchas cosas. Es muy importante, definitivamente, ahí tener el ojo experto de un experto. De un experto, de un experto, ¿verdad? Que pueda, pues, básicamente, de alguna u otra manera resaltar, hacer resaltar su belleza. Que esa persona, pues, pueda ver la belleza en usted y traerle a la superficie. Eso es el trabajo de un experto. Claro, evidentemente, ahí también tenemos que tomar en cuenta mucho el gusto personal. También tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Bueno, la estructura con la que se trabaja y etcétera, etcétera. Pero, bueno, no todo es para ti. No, pues, pongámoslo así. Si Angelina Jolie tiene esto, pues, tal vez a otra persona no le va a quedar bien. O sea, una Jenny Branson, a una Lucy Liu, a una, no sé, Drew Barrymore, que es P. Roja, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos, podemos hacer diferentes variaciones. Pero, pero lo más importante es eso, ¿verdad? No todo es para ti. También nos abre un mundo de posibilidades. Aquí hay muchas cosas con las cuales se puede realmente crear un mundo de diferencia. Tal vez puede destacar que tienes unos pómulos bonitos o unas pestañas bonitas o que tienes una cara bonita en general. Y que tal vez, pues, ese peinado o ese color, amiga, amigo, tal vez no te están haciendo el favor. Hay hombres muy guapos que se dejan crecer el cabello y se ven terribles. Hay hombres muy guapos que se cortan el cabello y se ven como un regular Joe, ¿verdad? Pero bueno, les estaré hablando un poco más de esto, sobre este capítulo, este punto en particular de este capítulo. No todo es para ti. Bueno, el siguiente punto lo nombré Conoce tu mejor estilo. Abriendo un poco más y ampliando un poco más el punto que acabo de mencionar. Conoce tu mejor estilo, conlleva muchas cosas. Esto, obviamente, puedo sacar capítulos y capítulos de cómo conocer el mejor estilo dentro de lo que tú ya tienes. Pero también eso, pues, conlleva mucha personalización y observación, tanto de usted como del verdadero experto. Y ojalá, me gustaría, pues, cuando usted quiera yo puedo ser su experto. Conoce tu mejor estilo, también es un punto que nos habla muchísimo sobre que hay estilos clásicos, tanto en hombre y mujer. Por ejemplo, en un hombre, en muchos hombres se ven muy bien los cabellos rectangulares, estructuras rectangulares en general en cortes. O en una mujer, por ejemplo, las ondas, el cabello largo en algunas, el cabello corto en algunas. O sea, hay estilos clásicos, por ejemplo, un pixi es un corte muy clásico que se le ve bien a unas y que no se le ve bien a otras también. En ese caso, ¿me entiendes? Dentro de las formas clásicas hay cierta belleza temporal y bien ejecutado. Puede ser, puede ser realmente, puede ser tu estilo o inclusive hay estilos modernos que te pueden sacar de esa zona de confort donde has estado. Y, pues, bueno, ese nuevo corte podría ser el siguiente paso en tu carrera o el siguiente paso en tu relación. O en el siguiente paso en tu no relación con alguien, en tu nuevo renacimiento, en tu nueva etapa de vida. Ahí podríamos ampliar un poco más para después. Esto nos da para muchos temas de conversación. Y, bueno, ya para cerrar este video, el último punto, lo llamé, es mucho más que solo cabello. ¿Y qué quiero decir con esto? Pero, bueno, hay muchas personas que ven la belleza en la profesión de estilista y a veces ese día uno no la está viendo. O uno no está creyendo en su propio potencial. O uno tal vez no siente que esté al 100%. Pero hay clientes con los que no se encuentra. Y, no sé, tal vez siento que estoy haciendo este capítulo muy rápido. Yo pude haber ampliado muchas cosas, pero hay clientes con los que uno se encuentra que le dan lecciones y consejos de vida y experiencias tan bonitas a uno que muchas veces uno no tiene ni cómo retribuirlo. Por otro lado, el estilista necesita ser psicólogo, necesita ser un poco mago, necesita ser un poco enfermero a veces, un poco loco, un poco buen, un poco artista, un poco de todo, un poco cocinero a veces, ¿verdad? Y esto es un viaje que no termina, no termina, no termina. Y, bueno, creo que voy a cerrar un poco más por acá esto. No sé cómo cerrarlo. Creo que me salió muy bien e iré mejorando poco a poco con un podcast de cabello. Y, claro, me pueden estar dejando sus sugerencias abajo, me dejan por favor sus comentarios, me dicen cómo, qué quieren oír, qué preguntas tienen y, bueno, ahí les estaré resolviendo las dudas que vayan teniendo día con día. Así que, bueno, los dejo por acá, voy a ir cerrando y gracias por escuchar un podcast de cabello. De cabello. De cabello.